Para hablar de moda y para hablar de una marca de León, de la marca Virdigan, nos hemos venido hasta una de las tiendas que son el grupo Leico, Fruella y Cadal. Aquí, muy cerquita, muy en el centro, calle San Agustín, avenida de Ordoño y Alcázar de Toledo. En esos tres puntos pueden ustedes disfrutar de esta marca Virdigan y hoy vamos a hablarles de esa marca desde aquí, desde la tienda de Cadal. Y estamos aquí con Esteban. Esteban, muy buenos días. Buenos días, Marcelino. Bueno, vamos a hablar de una marca de ropa de aquí de León, como es Virdigan. Así es, de aquí de León. Muy bien, una ropa de León, una marca de León y también en un grupo de tiendas de León que pueden ustedes tener en cualquiera de las tres tiendas, Leico, Fruella y Cadal, las tres que tenéis aquí, dentro de la misma manzana, muy cerquita, aquí en Alfonso V, Ordoño. Bueno, pues en esta manzana para poder, eso, pues coger sus regalos para caballero, para estas fiestas. Así es. Bueno, pues... Vamos a hablar un poco de la marca Virdigan, que tienes tanto ropa así, mucho más informal, más jovencita, como llevas tú, o una ropa un poco más seria, más formal, como es el caso mío. Hablamos un poco de lo que es la oferta que tenemos de productos de Virdigan para estas navidades. Pues nada, como tú has dicho, una marca de León con una gran proyección, que podemos ofrecer tanto punto, que está hecho en León, pantalones de corte chino, vaqueros, camisas, una gran variedad de camisas, tanto con dibujos, lisas, estampadas, cuadros, sudaderas, camisetas, realmente una amplia gama. Vemos aquí, vamos a ver, por ejemplo, este, es que este me ha llamado la atención, porque la verdad es que la combinación de colores que podemos ver en este tipo de jersey, ¿eh? Por ahí, para que puedan ver. Es fácil de combinar, de poner, en colores claritos con azul, que combina muy bien, tanto con pantalones azules, con beige, casi lo puedes poner con cualquier cosa. Claro. Bueno, pues este es uno de los regalos que ustedes pueden coger para, pues eso, estas fiestas de navidades, de reyes. Vamos a seguir un poco con la línea, déjala ahí, ya luego vamos recogiendo. Tenemos también, tienen ustedes también prendas, eso, más de entretiempo, como puede ser esta cazadora, tipo plumífero, ¿no? Sí, plumíferos finos, que esto se pone mucho, tanto como lo que yo llevo, que es en chaleco, que lo puedes tener en chaleco y en cazadora, y son muy ponibles, en una amplia gama de colores. Bueno, esto es verde, azul marino, verde, bueno, pues eso, toda esta gama de colores. Y luego vamos a irnos también, tienen también estas prendas más de invierno, ya más para el tiempo que estamos, y más hoy, el día que estamos grabando, que está cayendo una buena chaparrada de agua y tal, esta línea de invierno. Hablanos un poco de esta línea de invierno. Pues nada, podemos ofrecer lo que son tanto parcas como abrigos, en color azul, en un color clarito, que se lleva mucho esta temporada, y algo más en cazadora, un poco, algo más corto, en un estilo polipiel, que también está muy bien, esta clase de prendas. Bueno, marca Virdigan, marca de León, y bueno, pues hemos venido a hablar con él porque él ha sido modelo también de la marca, ¿no? Sí, o modelo. Lo bueno de Virdigan es que está, pues como te he dicho antes, el punto está confeccionado en León, luego los modelos son de León, fotografía de León, diseño de León, y bueno, es un poquito, un granito de arena para, de esta marca, pues cogiendo a toda gente de aquí de León. Bueno, pues comercio de proximidad, comercio para sus compras. Ahora para navidades, ya saben dónde tienen que venir. Leico, Fruela, Cadal, tres tiendas a su disposición, y esta marca, Virdigan, una marca de León para los leoneses. Muy buenos días y gracias por habernos venido. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Ya saben, confíen en Virdigan.